¿Qué es lo que se ha pasado en el año pasado? ¿Qué es lo que está generando en toda la Argentina y en la parte sur de Brasil, Uruguay, esta seguidilla de días con demasiada temperatura, cercana a los 40 grados, muy poca humedad, con lo cual eso a la noche no deja de ser beneficioso porque baja bastante la temperatura. Y se espera que exista un frente frío para el domingo, lunes, que se va a prolongar dos o tres días. Y la posibilidad concreta en lo que es la provincia del Chaco y para el noreste argentino de precipitaciones que se están estimando alrededor de los 80 milímetros, cosa que si se da, va a significar claramente un alivio y una baja evidente de estas altas temperaturas. Las condiciones en líneas generales son secas. Al no aparecer precipitaciones por encima de lo normal, que eso sí llevaría temperaturas por debajo de lo normal, hay una relación muy directa entre lluvias y temperaturas. Estamos casi en un mes con muy pocas precipitaciones, entonces el sol dice, esto es mío, y levanta las temperaturas a lo que estamos viendo. Las perspectivas de lluvia para la región litoral, que nos abarcan la región este de la provincia, sigue dando para estos próximos tres meses precipitaciones por debajo de lo normal, con lo cual se esperan temperaturas normales o superiores a las normales. El caso distinto para el centro o el oeste de la provincia del Chaco, Santiago del Estero, Salta, donde las precipitaciones serían normales en este verano y la temperatura un poco menos, pero estamos en verano y hacia el oeste también hay alta temperatura.